Facebook suspendió el desarrollo de una versión de Instagram para menores de 13 años. La decisión anunciada el lunes se produjo luego de que el diario The Wall Street Journal publicara una serie de artículos que revelan que la propia investigación de Facebook demostró que la empresa es consciente del daño que la aplicación puede causar a la salud mental de los adolescentes. Tras las revelaciones, se anunció la realización de una audiencia en el Senado dedicada a analizar la protección de los niños en las redes sociales. El gigante estadounidense se defendió alegando que los resultados detallan tanto las experiencias positivas como las negativas de los jóvenes en las redes sociales. Por su parte, el jefe de Instagram afirmó que el proyecto, que apunta a crear una versión para menores supervisada por sus padres, fue mal interpretado y aclaró que su desarrollo se produjo para enfrentar el hecho de que niños cada vez más pequeños consiguen teléfonos y bajan aplicaciones que están pensadas para mayores de 13 años. Sin embargo, dijo que la suspensión permitirá hacer consultas a padres, expertos, políticos y organismos reguladores para escuchar sus preocupaciones y demostrar el valor y la importancia del proyecto. Conocida por el nombre no oficial de Instagram Kids, la iniciativa desató críticas en cuanto se conoció este año. Un grupo de senadores estadounidenses surgió en mayo a Facebook a detener el desarrollo de esa versión y señaló su historial de fallas en la protección de los niños en las plataformas. La campaña para una niñez no comercializada atacó a Instagram por su incansable enfoque en la apariencia y alegó que los niños más chicos están menos desarrollados para manejar esos desafíos que los adolescentes.